Prepara una mezcla de tierra. El anturium prefiere la tierra gruesa con buen drenaje. Prueba con una mezcla de partes iguales de perlita, turba y corteza de pino. Otra alternativa es combinar tres partes de mezcla para macetas con una parte de un material grueso como corteza de orcudea o roca de lava. Si la planta de anturium tiene al menos una O, podrá preferir un material en MS grueso, lo cual puedes lograr adhiendo un cuadro de carbón para acuario desmenuzado, arena gruesa de roh o trozos pequeos de ladrillo roto. Las plantas de anturium solo pueden crecer al exterior con temperaturas anuales mínimas de 4,4 C, 40 F, o superiores. En cualquier otro clima, usa una maceta y manténla al interior. Planta el anturium en una maceta llena hasta un tercero de su capacidad con la mezcla de tierra. Debes mantener la planta de anturium en una maceta solo ligeramente MS grande que ella o sus races podrán pudrirse y morir. Llena un tercero de una maceta con la mezcla para macetas que has preparado. Normalmente las races de la planta seguirán creciendo por encima del material de plantazin, haz que empieza con este nivel bajo de llenado para retrasar la necesidad de trasplantar tu anturium a una maceta MS grande. Si usas una mezcla para macetas con menos material grueso o un mal drenaje, considera adhir una o dos capas de piedritas en la base del recipiente para acelerar el drenaje del agua. Manténla en un lugar clido, con luz solar indirecta. La planta de anturium se desarrolla mejor en temperaturas diurnas que varan entre 27 y 32 C, 80 y 90 F. Si ello no es posible, está generalmente sobrevivir al interior con temperaturas superiores a 15,5 C, 60 F, pero es mejor con temperaturas MS calientes. Evita exponerla a la luz solar directa, ya que la planta podrá quemarse, pero manténla en un lugar claro para estimular la floracin. Una ventana orientada hacia el sur o el este es una buena opción, o una que mire al norte o al este si estes en el hemisferio sur. Si las temperaturas nocturnas caen por debajo de los 4,4 C, 40 C, las hojas podrán ponerse amarillas y probablemente el crecimiento se volver lento. La planta pocas veces sobrevive mucho tiempo si las temperaturas caen por debajo del punto de congelación, 0 C o 32 F. No la mantengas justo delante de calentadores y las rejillas de calefaxin, ya que podrán quemarla. Mantmedo el aire. Simula el ambiente tropical medo de las plantas de Anturium manteniendo la habitación con un 80% o MS de humedad. Los acuarios o las bandejas superficiales con piedritas en agua ayudan a lograrlo, si los mantienes cerca de la planta. Roca la planta semanalmente o a diario si vives en un clima seco, asegúrndote de rociar porciones del tallo que hayan crecido sobre el borde de la maceta. Mantén la tierra meda, pero no empapada. Riega en cantidades pequeas egn sea necesario para evitar que la tierra se seque. Incluso en un clima caliente, la tierra no necesita que la riegue SMS de una vez cada dos o tres das, puesto que la planta no absorbe grandes cantidades de agua desde sus races. Si las hojas se ponen amarillas, pero no marrones ni marchitas, esto podrá ser un signo de exceso de agua. Si ello ocurre, deja que la tierra se seque antes de volver a regarla. Sujeta la planta con un tutor si empieza a doblarse. La mayora de las plantas de anturium en la naturaleza, pero probablemente la minora de las que se venden como plantas de interiores, son epifitas, lo cual significa que crecen sobre otras plantas en vez de la tierra. Si tu planta es similar a la vid y no puede sostenerse por ese misma, usa un tutor u otro objeto de madera para que la planta pueda treparse. No es necesario sacarla de la tierra, ya que esto no le causar dao. Fertiliza tu planta de anturium con precaucin. El anturium recién plantado no necesita fertilizante durante al menos unos meses. Si decides aplicar fertilizante para estimular el crecimiento y los colores 5-vidos, usa uno de liberacin lenta de proporcin 3, 1, 2 y dilielo a un cuarto de la concentracin recomendada antes de aplicarlo de acuerdo a las instrucciones. Trasldala a una maceta MS grande cada vez que sea necesario. Las plantas de anturium a menudo desarrollan un monculo de races por encima de la superficie de la tierra. Una vez a la O o si la tierra empieza a secar serpido entre cada riego, coloca una capa de turba o musgo sobre la medio de o dos terceros de la parte inferior del tallo expuesto. Mantén esta capa meda y espera a que las races crezcan fuera de la porcin enterrada del tallo. Una vez que se hayan extendido a lo largo de dicha capa, corta el tallo con un cuchillo limpio afilado en la base de la mezcla de tierra y traslada el tallo enterrado a una nueva maceta, con el tallo enterrado por debajo del nivel de la tierra. No olvides trasplantar el anturium a un recipiente lleno de tierra solo hasta un tercero de su capacidad, de modo que el tallo se encuentre por debajo del borde de la maceta. Cultiva a partir de semillas como un desafo adicional. Por lo general, las plantas de anturium que se cultivan comercialmente se propagan usando esquejes e injertos. Es posible cultivarlas a partir de semillas, pero la planta resultante podrá tener características impredecibles si la produjiste de una planta madre brida y podrá ser MS difícil de cultivar. Fuera de las reas tropicales, podrá ser difícil encontrar semillas frescas de anturium. Si vas a cultivar un esqueje de anturium o una planta adulta, ve al inicio de la otra sección. Recolecta los frutos maduros de anturium. Las semillas de anturium deben estar frescas y medas al momento de plantarlas. Si no tienes una planta de anturium, consulta con otro jardinero o con una tienda de jardineras y puedes recolectar algunos de los frutos de sus plantas, los cuales raras veces se usan. Si vives en una región tropical del Nuevo Mundo, podrás recolectar plantas silvestres de anturium. Hay cientos, si no miles, de especies de anturium, as que podrás consultar un folleto de identificación de plantas locales. Advertencia, los frutos, junto con todas las dems partes de la planta de anturium, son chicos y no deben ingerirse. Retira la pulpa. La pulpa del fruto que rodea la semilla podrá impedir el crecimiento de la semilla o provocar la formación de moho. Quita toda la pulpa que puedas con tus dedos, luego echa la semilla en una taza de agua. Jala al durante uno o dos das mientras que la pulpa restante se desprende y flota hacia la parte superior. Advertencia, algunas especies de anturium podrán irritar la piel. Por eso es recomendable usar guantes. Prepara una mezcla para macetas para las semillas. Corta musgo esfagno, disponible en las tiendas de jardinera, en fibras MS cortas, para hacer un material fino y suave. Mezcla tres partes de este musgo cortado con un parte de arena de ro o perlita y a de una pizca de carb para acuario triturado. Planta las semillas y la mezcla para macetas en una maceta o bandeja con una cubierta transparente. Las plantas de anturium son originarias de los trópicos y requieren un ambiente clido y medo. Hay un par de formas distintas de recrear dicho ambiente. Coloca la mezcla para macetas en macetas de 10 centímetros, 4 pulgadas. Coloca una semilla en la superficie de la tierra, una por maceta, y pon un frasco de vidrio para envasar boca abajo sobre cada maceta. Otra opción es cubrir el fondo de una bandeja de cérmica superficial con tu mezcla para macetas preparada. Dispersa uniformemente la semilla sobre dicha mezcla y coloca una almina de vidrio o plístico sobre la bandeja, dejando un espacio de aire entre la almina y la tierra. Humedece ligeramente la mezcla para macetas. Luego, cubrela con la barrera transparente según lo descrito anteriormente, para mantener medio el ambiente. Humedecer la mezcla con musgo también podrá ayudar a evitar que la semilla se hunda por debajo de la superficie, lo cual puede impedir su germinacin. Si el agua de grifo de tu zona es dura, usa agua embotellada. Mantla mezcla para macetas en un ambiente clido, lejos de la luz solar directa. Manténla a una temperatura de 27 C, 80 F, en una zona que reciba luz solar indirecta o sombra parcial. Después de 20 a 30 DAS, las semillas brotan y desarrollan su primera raza y hojas. A partir de este punto, podes trasladarla a un recipiente MS grande y cuidarla según lo descrito anteriormente. Traslada con cuidado la planta joven, ya que las razas podrán ser frígiles. Lo ideal es usar una cuchara para sacar el material de musgo que rodea la planta y echarlo suavemente en la nueva maceta después de haberla preparado según lo indicado anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias!